Tenerte en mis brazos Es una bendición Y sentirte cerca de mi corazón Verte así dormido Y saber que solo yo Soy la que te llena Todos tus sueños de amor No puedo creer Que por fin te he encontrado Y que igual que tú Siento el amor que me ha llegado Acariciándote Hoy las noches se hacen cortas Entregándome De tu piel soy bien esclava Y tus besos me han llevado Donde no existe el dolor Acariciándote Hoy mis penas se han marchado Adorándote A tus besos voy atada Eres lo que había esperado Y ahora vienes a llenar Mi realidad No puedo creer Que por fin te he encontrado Y que igual que tú Siento el amor que me ha llegado Siento el amor que me ha llegado Siento el amor que me ha llegado Y ahora vienes a llenar Y ahora vienes a llenar Y ahora vienes a llenar Mi realidad Acariciándote 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 Acariciándote